Apartado del resto Está el sitio donde recogen los gatos Y para hacer la cuarentena Y seguimos Paseando por la protectora Esta es otra zona de perros Pero que no se puede entrar Porque necesitan tranquilidad Fijaos que incluso la parte que estamos aquí Está tapada para que visualmente Estos perros no tengan tampoco la vista De la gente que viene aquí Aquí están las fichas De estos perros Padrinos Y otra ficha Otras más fichas Este perro aquí En diferentes situaciones puede pasar Que muere a su Al humano O a otros humanos Este por ejemplo aquí Tenía también un problema de esto Que ha movido Vale, o sea son de conductas Son conductas Son conductas Vale, vale Bueno pues Pero esto está estupendo Porque así nos excitan Y evitan todo el tráfico de la gente ¿Veis? Los bozales Aquí están los bozales Y bueno pues es otra zona de rehabilitación Claro Si echamos una vista a las razas Rottweiler Los bancos También están apadrinados por personas O donados No Apadrinados Fijaos la chapita Esto es una manera de bancos Para sentarse aquí Como veis Aquí hay una empresa O sea hasta los bancos Ayuda a la gente Para que Para que estén Para que se puedan poner